El abogado Eduardo Pachas, quien asume la defensa del presidente de la república, Pedro Castillo, informó que la declaración en calidad de testigo que realizó este martes el jefe de estado se realizó conforme a la ley y fue satisfactoria. Se entregó toda la información requerida por los representantes de la fiscalía, encabezados por el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez y se respondió a las más de 40 interrogantes que se realizaron con fines de investigar las presuntas presiones desde el ejecutivo para concretar ascensos irregulares en el ejército. En cuanto al reemplazo que tuvo que realizarse ante los problemas de salud de la fiscal de la nación Zoraida Ábalos, quien envió en su reemplazo al fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez, coordinador del área de denuncias constitucionales de la fiscalía de la nación para que tome la declaración del jefe de estado. Eduardo Pachas no mostró inconveniente por ese detalle, pues como se recuerda, según unos chats difundidos por la prensa, el presidente Pedro Castillo brindó sus recomendaciones al excomandante general del ejército José Vizcarra para los ascensos en las Fuerzas Armadas. En las conversaciones se aprecia que el mandatario le solicitó a Vizcarra que la coordinación se hiciera con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Le pidió conversar con el exfuncionario para unos temas urgentes. Pachas confirmó la autenticidad del diálogo, pero sostuvo que se aclaró a los fiscales el contexto en el que se dieron. Pues así lo declaró tras su salida en Palacio de Gobierno. Se ha dado toda la información a los fiscales. También he dado la palabra al señor presidente de una apertura y una actitud transparente. Los fiscales ya tienen toda la información que han solicitado y se ha tomado su dicho. Quedo ante sus preguntas. Por favor, gracias. Doctor, buenas tardes. Queríamos, por favor, que nos precise cuántas diligencias exactamente se están realizando el día de hoy en Palacio de Gobierno, porque tenemos entendido también que por el caso Petro Perú ha llegado otro equipo de fiscales. Bueno, el día de hoy hemos sido citados desde las once de la mañana, se ha atendido al equipo de la Fiscalía de la Nación y la diligencia ha sido testimonial, acaba de terminarse cinco minutos. En el caso de Petro Perú no tengo entendido que haya una diligencia por el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Diana Falcón de RPP. ¿Cuántas preguntas se le han realizado al presidente Pedro Castillo y tenemos entendido que tienen que ver con las investigaciones sobre estos nombramientos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas? Se le ha consultado al Jefe de Estado sobre los chats en los que se comunicó con el Comandante del Ejército, José Vizcarra, y por otro lado, sobre la ausencia de la Fiscalía de la Nación en esta diligencia fiscal. ¿Cómo la ha tomado el Jefe de Estado? Bueno, la Fiscalía de la Nación ha estado con problemas de salud y, de acuerdo a ley, ha mandado a su fiscal adjunto supremo, el cual ha procedido a hacer la diligencia. Con respecto a las preguntas, todas las preguntas del Ministerio Público, todas se han contestado. Había dos preguntas del señor Procurador que también se han procedido a dar respuesta. Con respecto a los chats, en efecto, se ha reconocido que los cuales sí son del señor Presidente, como el señor Vizcarra, y se le ha dado el contexto en el cual se ha explicado cómo es que se han sucedido estos hechos. No ha habido ningún nombramiento irregular, no ha habido ninguna acción por parte de favorecer a alguien. Por el contrario, el señor Presidente ha dado toda la información a la Fiscalía. Queda claro que los nombramientos no han sido irregulares, sino han seguido su conducto regular, se ha respetado lo que ha mandado del Ministerio de Defensa, el cuadro que ellos han traído, y no se han alterado en ningún momento los resultados. Después de estas diligencias, ¿se van a hacer otras visitas a Palacio de Gobierno por este caso? ¿Qué ha informado, en todo caso, el Ministerio Público? El Ministerio Público notificará las diligencias que crea conveniente, y en todo caso, el despacho presidencial está dispuesto a darle todas las facilidades a la Fiscalía, y procedemos de acuerdo a ley a que los hechos se esclarezcan. Buenas tardes, abogado. Quisiera consultarle sobre estos chats en los que usted dice que el presidente Pedro Castillo ha dado el contexto a los fiscales, estos chats en los que él conversó con el excomandante general del Ejército, José Vizcarra. Si nos podría explicar, por favor, cuál ha sido la respuesta, el contexto en el que se dieron esa recomendación por parte del presidente Pedro Castillo. No hay ningún tipo de recomendación, los chats, en efecto, como el señor presidente, tiene una conversación con todos los jefes, en este caso los ministros, y en este caso sería el comandante general Vizcarra. En ese momento hay una conversación y ha explicado el contexto que ha quedado dentro de la investigación, que lo tiene el fiscal para investigar. Usted entenderá que la investigación es reservada, sin embargo, le digo que ya la información se ha dado, y sí se han reconocido los chats y el contexto de la conversación se ha explicado. Nos permite, doctor, una pregunta más. El fiscal a cargo de esta diligencia ha mencionado si existe la posibilidad de iniciar una investigación sobre el presidente Pedro Castillo en funciones. Mire, no ha mencionado ello, simplemente está recopilando información, hay un estadio procesal, está en etapa preliminar y de acuerdo a la información que llegue a recopilar, en atención a ello, decidirá en su debido momento. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, quien señaló que el jefe de Estado respondió a las más de 40 interrogantes que le hizo el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. Chau chau. ¡Gracias!